Este domingo 6 de noviembre se llevará a cabo la Marcha Zombie en el Kiosco Municipal de Ixtapaluca. La cita es a las 10 de la mañana para disfrutar de los eventos que tiene para ti. Y la Marcha Zombie iniciará a partir de las 2 de la tarde, donde se hará un recorrido por las diferentes calles y avenidas de Ixtapaluca. Podrás encontrar lucha libre, cine al aire libre, escritores, literatura, bandas de rock en vivo, academias de baile, motoclubs, gastronomía, premios a las mejores caracterizaciones y más. No olvides traer tu mejor disfraz para esta noche de terror que se llevará a cabo en Ixtapaluca y poder ganar premios con la mejor caracterización. Recuerda que este evento apoya una causa social en cada una de sus ediciones. En esta ocasión no olvides llevar tu donativo, ya sean tapitas, medicamento, ropa, alimentos no perecederos y alimento para caballo. Estamos pidiendo que nos traigan un poquito de tapitas, que nos donen un kilo de ayuda, que nos ayuden también con comida para caballo. ¿Por qué? Porque vamos a estar apoyando a tres diferentes causas. Vamos a apoyar a una casa hogar de adultos mayores, vamos a apoyar a una organización que está recolectando medicamento y también vamos a apoyar a Paloma y su equinoterapia, la cual también está apoyando a niños con cáncer y con diferentes deficiencias musculares. Y queremos que esta ocasión la marcha tenga una bonita causa. Así que ven a disfrutar del gran evento que Invasión Zombie trae para ti. Recuerda que tu donativo es esencial para ayudar a una buena causa. Reportó Miriam Gallardo.